Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 5, 2 y 5 en las Islas Canarias. Desde nuevo el tiempo en el que los misterios regresan a Radio Nacional. Hasta las 4 tenemos las 3 en las Islas Canarias para estar juntos. Y hay mucho que contaros, por ejemplo, esto. Esta noche, en Espacio en Blanco. Hay leyendas que cuentan que han llegado a ver los jardineros, los cuidadores y vigilantes, pues a un ser pequeño, bajito, con un rostro totalmente como medio deforme, que iba como escondiéndose por los matorrales. No os lo perdáis. Saludos a todos los que nos escucháis todavía en directo, que estáis ahora en la sintonía de Radio 1 y Radio 5. A los que estáis en el Facebook, como a la embajadora del pañuelo perdido en Castellón, con un grupo de personas, un montón de gente en lugares donde el EGM dice que nos escuchan. Saludos a los de el Face, el Twitter, a los que estáis desde fuera de nuestras fronteras. ¿Escuchamos un saludo de alguien que está fuera de nuestras fronteras? Espera, lo ponemos ahora después. Pero sí, estamos preparando un nuevo plan que tiene que ver con el Twitter. Vale, escuchamos un saludo primero. Hola, soy Alejandro. Un saludo para todos los oyentes de Espacio en Blanco desde Tánger, la ciudad donde escucho el programa de todas las semanas. Desde Tánger y desde multitud de lugares nos escucháis. Saludos desde España a través de la radio online. Y mandarnos un saludito, como ha dicho nuestro oyente, para decirnos dónde estáis. Y ahora atentos, como decíamos, las redes sociales están cobrando más participación en nuestro programa. Ya lo hizo nuestro compañero Ed Martín. A partir de esta semana comenzamos un nuevo proyecto, un nuevo proyecto que tiene que ver con las redes sociales. El encargado de este negociado, David Martín, nuestro compañero. ¿Cómo estás? Hola, Miguel. Buenas noches. Bien, muy bien. Estamos liándola, ¿no? O la queremos liar al menos, ¿no? Estamos empezando a liarla, estamos empezando a liarla. Sobre todo en Twitter, donde tenemos ya, bueno, hemos superado con creces la barrera de los 4.000 seguidores. Y acabamos de empezar. Y acabamos de empezar, como quien dice. Queremos llegar mínimo hasta 10.000 en muy poco tiempo. Tenemos el reto de los 10.000, vamos a ver. No es un reto oficial, pero sí oficioso. Queremos encontrar por lo menos a 10.000 seguidores del Espacio en Blanco para organizar una cosa muy importante a final de esta semana. Un evento. Un evento. Seguramente el día en el que se abren las puertas entre este mundo y el otro y puedes entrar aquí. ¿Junio, más o menos? Más o menos el junio, en torno al 21 de junio, más o menos estamos empezando ya a planificar algo en lo que los oyentes y los tuiteros van a ser muy importantes. Yo, David, no entiendo mucho de eso. ¿Qué hay que hacer para apuntarse a esta historia? Lo primero, seguirnos. ¿Y para seguirnos? Twitter, arroba, elblancoradio. Todos los que tengáis Twitter sabéis que estamos a dos clics de vosotros y los que no lo tengan tardan muy poquito en hacerse una cuenta y tienen mucho que ganar porque el evento que estamos preparando para el día 21 va a merecer la pena. Y a partir de ahí estar muy atentos porque vamos a ir empezando a dar poco a poco píldoras de cómo tenéis que participar. Vamos a, bueno, proponer un pequeño reto. No vamos a adelantar. El misterio se acerca. El misterio se acerca. Queremos llegar al menos a 10.000 personas que va a ir incrementándose porque estamos convencidos que algo está a punto de ocurrir. Repetimos la, ¿cómo se llama eso? ¿Hashtag o etiquetas? El hashtag es, con lo que tenéis que comentar en noches como esta, en el programa estamos comentando el programa continuamente que es Almohadilla Espacio en Blanco. Es una etiqueta para que nos encontremos todos en esa etiqueta. Pero si queréis seguirnos, arroba, eblancoradio. Arroba, eblancoradio en Twitter. Y así de fácil simplemente se apunta. Así de sencillo. Y ahí estamos. Gracias, David. El misterio se acerca. Gracias. ¿Tienes Twitter? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Estamos ya... Ponte los auriculares si quieres. Facebook. Facebook. Vale. Tienes que ponerte Twitter. Mariby, Simona, ¿cómo estás? Hola. Es que queremos que todos los invitados que van pasando por el Espacio en Blanco se vayan apuntando al Twitter. Claro. Así que ya sabes, hazte una... ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Aloha. Aloha. Bueno, no me vas a contar eso de Aloha, pero la idea que tenemos de Aloha es que, bueno, es un saludo así como un poco cachondo, ¿no? Tiene más trascendencia, ¿no? No tiene nada de WhatsApp. No tiene nada de WhatsApp. Es una cosa muy sagrada. Vale. Estuviste en nuestro programa porque haces un tipo de trabajo con animales. Comunico con animales. Ya. Comunico con todo lo que está vivo. Sí. Todos los seres que están vivos, comunico a través de la telepatía con toda la vida de este planeta. Vale. Tendremos que volver a hablar del asunto. Pero has venido hoy porque queremos que nos descubras a unos personajes que se llaman Cajunas. 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 Déjame que escuchemos una introducción, ¿te parece? Hazte un Twitter de esos y te apuntas con nosotros. Este es nuestro siguiente viaje. Vamos al otro lado del mundo. Nuestra próxima invitada acaba de regresar de Hawái. Su búsqueda le llevó a conocer a los Cajunas. Cajunas era el título que se daba en Hawái a un sacerdote, experto, maestro o consejero. Cajunas significa secreto en hawaiano. Cajunas es el que conoce el secreto. Es el sacerdote del espíritu de Aloha, el guardián de la misteriosa sabiduría de las islas de Hawái. Aloha es una expresión de poder. Pocas palabras encierran tanta energía positiva en su significado. Aloha se utiliza para saludarse y expresa amor, compasión, bondad o gracia. Se compone de Alo, que significa presencia o estar presente, y Ha, el aliento o inspiración divina. Los Cajunas nos han dejado como una de sus grandes enseñanzas, que cuando nuestra mente y nuestro corazón trabajan al unísono, es que estamos viviendo Aloha. Tratemos de conocer algo más de estos seres y de su filosofía. No sé si te ha gustado la introducción, se entra un poco el asunto. Sí, sí, muy completa. Tú acabas de llegar de Hawái. ¿Qué te llevó allí? Pues las ballenas. Me llamaron hace tiempo que de vez en cuando me dicen, ahora te toca ir allí. Ah, sí, ya estáis andando en lugares donde ir. Sí. Parece de locos, déjame que te cuente una cosa. Tiene unos amigos en Canarias también y había una niña que se comunicaba con las ballenas. Y era curioso porque cuando, delfines y ballenas, cuando salías con ella, te los encontraba siempre de morro. Ella no venía y dabas vueltas por el mar todo lo que querías y nunca los encontrabas. Es decir, parece locos, pero hay gente que es capaz de comunicarse con esos seres. Claro. Sí. Y las ballenas, sí, la loca es ella, no nosotros. Las ballenas te dijeron que fueras a Hawái. Sí. Te dieron un billete, dinero para el billete o te los montaste. Eso te lo curras tú. Te lo curras tú. Ellos te dan la dirección. Te dan la dirección. Sí. Próximo contacto, ballenas en Hawái. Y te cogiste un avión y te fuiste para allá. ¿Y qué pasó? Pues luego... Viste a las ballenas antes de nada y luego seguimos con los cajunas. ¿Cajunas? De refilón. Ellas me llevaron para allá y yo pensaba que era para estar más cerca de ellas. De hecho, para ellas es un santuario y ellas se reproducen, tienen sus bebés, tienen ahí una zona... De hecho, se han dejado de utilizar los ferries entre islas para dejar a las ballenas tranquilas, porque ahí suelen... es donde descansan, se diría, ¿no? Qué bien, ¿no? Pues sí, ¿no? Muy bonito, ya dice, ¿no? De lo que todavía se mueve allí. Espera, qué presencia tan poderosa es estar cerca de una ballena, ¿verdad? Impresionante, impresionante. Bueno, precisamente la capacidad telepática, la primera vez que yo sentí que algo en el que un animal me hablaba fue una ballena. La loca es ella, ¿eh? Me está diciendo que le hablan unas ballenas, yo no digo nada. Y tuve la oportunidad también, en un viaje que hicimos a Costa Rica, no solo contar cosas mías, ¿no? Pero fuimos a ver ballenas, la vimos muy de lejos, saltó un macho, era el ritual de aparellamento, y el día que nos llevaba dijo, tiraros al agua y vais a escuchar cómo canta, tremendo. Nos tiramos al agua, cómo escuchamos ese cántico que daba el macho llamando a la hembra. Era súper poderoso, estaba lejos de nosotros, pero nos llegaba con una nitidez tremenda, ¿eh? No sé si tendrán telepatía, pero cantan muy bien, y se les escucha. Tienen tremenda telepatía, y sí, cantan muy bien. Y además, el canto de las ballenas tiene, no es un canto gratuito, yo voy a decir mi versión, por supuesto, esto de científico tiene... Poco. Claro. Nos pondrán a parir, yo lo asumo también que me pongáis a parir, pero lo está diciendo nuestra invitada, ¿vale? Dime. Pero el canto de las ballenas, que en los últimos años va cambiando, se va haciendo como más... no sé si es más... Agudo o más. No sé si es más agudo, me parece que es más agudo, pero va cambiando la frecuencia, lo que ellas me han dicho. Según todo, las ballenas van buceando hacia la profundidad, hacia la oscuridad, son... Y son capaces de, con su canto, sanar cualquier herida, sanar cualquier cosa, cualquier herida, y cuanto más profundo van, más profundo sanan la herida de la Tierra. Sí. Y sin embargo, nosotros nos las estamos cargando desde hace unos cuantos siglos. Cabe menos, pero quiero pensar. Y cabe, nos las cargamos menos. Sí. Ojalá sea así. Hemos llegado a Hawái por culpa de las ballenas, ¿y qué ocurre contigo, con tu vida? Pues que yo pensaba que iba a encontrarme allí rodeada de ballenas, precisamente sentía que era algo con respecto al canto de las ballenas lo que iba a aprender allí. Porque yo suelo ir a que me enseñen algo más, ¿no? Y al poco de llegar, pues tuve un accidente. ¿Un accidente de coche o cómo? De moto, de moto. ¿Ibas en moto tú? Sí, mi plan, una motecita de nada, menos mal. Y mi plan era acampar, me dijeron que era fácil acampar por allí, y por las islas, y mi plan, bueno, yo ya tenía planes de ir para las islas cuando me llamaron de un instituto de allí para dar un curso, precisamente, de conexión telepática con animales. Entonces, al final iba a ir tres semanas, al final de las tres semanas daba el curso y me volvía. Entonces, volé a la isla, son siete, volé a la isla donde iba a dar el curso. ¿Cómo se llamaba? Oahu. 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 Por el nombre de la isla, a lo mejor no la conocemos tanto por aquí, pero es donde está Honolulu. Sí. Que ahí sí, ya no, pues también Pearl Harbor. Ya. Y bueno, no era una de las islas en las que yo me quería quedar, pero bueno, dije, me quedo un par de días acampada por alguna playa maravillosa hawaiana, sintiendo ya la energía, conectando con lo que me toque conectar, y salí de Honolulu, tuve el accidente, y me, bueno, me quedé. ¿Fue muy grave el accidente? ¿Te hiciste mucho polvo? Bueno, para lo que fue no me he hecho tanto polvo, pero sí me dejó sin poder andar y con un dolor bastante intenso. Solo en la rodilla y el pie izquierdo, milagroso, porque caí de cabeza con el casco. Yo me acuerdo de ver pasar el asfalto así, pero no tengo ni en la cabeza, ni en el cuello, ni en las manos, ni en los brazos, solo rodilla y pie izquierdo. Ya. Que se me quedó debajo de la moto. Y eso, bueno, pues me tuvo dos semanas y media inmóvil. ¿En un hospital o...? No, no, bueno, es que claro, allí fui con un seguro muy bueno, gracias a Dios, yo que suelo ser un desastre para eso. Y, bueno, pues la verdad es que estuve muy atendida por ese lado, pero estuve en casa de, precisamente, en el Instituto Cuántico de Salud Holística, que era donde iba a dar yo ese curso. Sí. Pues no les quedó otra, que cuando les llamé, mira, he tenido un accidente, no me puedo mover, no sé dónde puedo, me podéis acoger, pues me abrieron las puertas y ahí estuve dos semanas y media. ¿Hasta qué? Hasta que empecé a poderme mover otra vez. Espera un poquito. Espacio en blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Te pudiste mover y comenzaste la aventura. Sí, fue... ¿Tienes un poquito de agua? Me he servido yo, igual tienes. ¿Tienes agua? Tengo, tengo, gracias. Fueron dos semanas intensas de reconectar a nivel emocional y por las situaciones alrededor, de ver, de ver sombra, ¿no? Mi sombra, de verme, cuando te ponen un espejito al frente y tienes que ver cosas que preferías no ver y que tienes que pasar por ahí. Y ya, aún estando quieta, precisamente por estar quieta, supongo, empecé a conectar ya con la energía de la isla, con esta... la energía de la isla y esta filosofía que está en la Tierra. Antes no te pasó otra cosa, que tenías un coche y te pasó algo con el coche. Eso fue justo después. Ah, después también. Vaya. Vale. Conectaste. Te iba a preguntar, ¿cómo es la gente, este tipo de gente? Bueno, y hay dos mundos. Está el mundo norteamericano, aquello, uno en concreto, muchas partes parecen Los Ángeles, muy parecido, ¿no? La parte americana y luego está la parte, la Tierra, ¿no? La energía de Hawái, que es muy especial. Ahora mismo, la gente del movimiento de Nueva Era, de por allí, muchos dicen que Hawái es el corazón, el chakra corazón de la Tierra. Sin embargo, los antiguos, la gente antigua, de los que proceden, los antepasados de los cajunas y de los nativos hawaianos, solían decir que Hawái es el ombligo de la Tierra. Pero lo dicen de una manera, no se refieren en cuanto a... En cuanto al centro del mundo, con respecto a los demás, en cuanto al poder, sino por la cualidad energética de las islas. Y la verdad es que yo, después de mi experiencia, coincido con eso. Porque mi sensación... Otra cosa que se dice es que las islas Hawái tienen la capacidad de sacar rápido a la superficie karma. En especial, la isla en la que estuve, Oahu, y Big Island, Hawái, la isla más grande de todas. Y yo creo que ese es el efecto secundario de lo que su energía hace, de verdad. Mi sensación es que allí, la esencia de uno coge fuerza, se empodera y va cogiendo fuerza, y va emanando fuerza. Entonces, claro, todo el karma, toda la desarmonía que le estaba impidiendo expresarse, pues como un tapón para afuera. Y yo creo que a veces, depende de los procesos de cada uno, de cómo suela, de sus ritmos y de lo que te toque en ese momento, puede ser que en ese momento, en Hawái, estés viviendo esa conexión con tu espíritu y por eso esa sensación de la que oímos hablar de Hawái, de ese relax, esa alegría, ese estar en paz con todo y nada importa, y todo relax, y esa alegría y tal. Y mucha gente luego a la vuelta, de algunos amigos que he conocido, luego a la vuelta viene el removidón. ¿No? O te puede pasar allí. 3 y 23, 900, 137, 137. Nuestro teléfono está en Radio Nacional y vamos a descubrir unos personajes curiosos. ¿Entras en contrasto, morirí, con los cajunas? ¿Y qué son? ¿Quiénes son? ¿Qué postulan? Bueno, eso ha sido, a ver, yo mi experiencia ha sido desde donde yo me muevo, que es desde la conexión, pues eso, con los animales, con las plantas, con la tierra, incluso con los animales de poder. Allí están bastante fuertes, allí tienen mucha importancia los, creo recordar bien la palabra, amacúas, o amacunas, o amacúas, que son animales, son animales de poder. Como los chamanes, el nahual y ese tipo de cosas. Son, son los antepasados, son más bien protectores, espíritus, protectores de familias, o de una persona y su familia. Pero es un animal, animal. Pero no, son animales, son animales, pero no están encarnados, son espíritus. Y por eso tienen esa posición de privilegio por la que pueden interceder. Y son guías, son protectores. También en algún momento, no se cortan, si se está alguien perdiendo, se está desviando un poco. Dar un palo. Dar un palillo, dejar bien claro una collejilla por allí, ¿no? Y son súper respetados allí por la cultura hawaiana. ¿Tuviste la oportunidad de adentrarte en esa cultura y conocerles? Pues precisamente la puerta fue a través de los amacúas. Resulta que, bueno, los conocimientos, la sabiduría de la tierra nunca es lineal. Siempre, vamos, esto es mi experiencia, no es lineal. Es más bien como piezas de puzzle que van cayendo y poco a poco se va dibujando todo. Y eso es lo que me iba pasando, es lo que me ha pasado principalmente con este viaje. Han caído, o sea, tengo una visión mucho más clara de mi camino, ¿no? Y también de lo que he estado aprendiendo todos estos años. La puerta me la abrieron los amacúas, precisamente. Resulta que estos dos meses y medio, perdón, esas dos semanas y media que no me podía mover, estaba en el valle sagrado de los Pueos. Los Pueos es un búho especial que solo hay en Hawái. Y en ese valle en concreto, es el valle, su valle sagrado, y es uno de los amacúas más potentes. Hay diferentes animales que, casi cualquier animal puede ser un amacúa, pero hay algunos que suelen ser los que más se dan o los más respetados allí. Los tiburones, los Pueos, las tortugas marinas, son de los que más se habla. ¿Los Pueos qué es? Los Pueos es el búho, es típico de allí. Y a través de esa conexión con esos animales, tú entras un poco más en el conocimiento de esa sabiduría de la tierra de allí. Ahí es donde voy conectando también mucho a través de los árboles. Y hay unos árboles en concreto, que qué pena, no me acuerdo del nombre ahora mismo. Son unos árboles que desde las ramas caen, echan raíces hacia el suelo, y van creando una especie de templo. Son enormes y van creciendo. Puedes, parece un... Caminar por dentro de ellos. Sí, es impresionante. Y me hablaban mucho al principio, sobre todo. Y me iban contando, me iban haciendo notar cosas que tenían que ver con la filosofía de la Tierra. De la Tierra allí, que luego resultó ser la filosofía de los cajunas. O sea, yo mi contacto con los cajunas fue al final. Después. Solo como para ratificar todo esto que me iba llegando, que tiene mucho que ver con lo que en todos estos años he ido aprendiendo de los animales, de hablar con el reino vegetal, el mineral, de lo que me ha ido pasando en estos años. 3 y 28 y 7, 12 y 27 en las Islas Canarias. Déjame que tenemos que dar un recuerdo. Y seguimos contando esa historia que tiene que ver con el Aloha y con el Ho'oponopono. También. Que surge de allí, ¿no? Sí. Vale. Y los ataques de los pájaros se han interrumpido de momento, aunque se han reconociado. ¿Y los pájaros? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con los pájaros? Fíjate que el tuit nos manda este oyente desde Barcelona. En Twitter nos dice, preguntaré por las tigüeñas. Carlos, en Twitter también hay mucha movida. ¿Quieres ser el primero en conocer las últimas noticias? Mira, Eva, acaba de entrar un tuit. ¿Seguir toda la programación e interactuar con los presentadores? Qué bonito este tuit. Sigue toda la actualidad tecleando arroba rn. Y disfruta del Twitter de Radio Nacional. En el pasado, solo los más valientes zarpaban en busca de otros mundos. Acompáñanos en el viaje hacia lo desconocido. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Mira esa música de la naturaleza que suena. Gracias a todos esos contactos, descubres esa sabiduría que algunos seres todavía no han dejado que se pierda por el colonialismo americano. De hecho, hay algunas islas en las que no puedes entrar. Donde viven los nativos, y solo los nativos, son islas en las que no puedes entrar si no tienes invitación de ellos. ¿Sí? Y hay muchas de esas, que se mantengan todavía abrígenes. Creo que hay un par, y es curioso, son siete islas, las relacionan con los diferentes chakras. La relacionada con el chakra corona es una de ellas. Si no te invitan un indígena de ellos, un poblador, no puedes entrar. No puedes entrar. Qué curioso. Sigue contándome. ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué descubres de Sialoja? Que lo han popularizado en las películas y parece decir, ¿cómo estás, colega? Sí, allí se usa muchísimo. Pero allí, como que incluso en la cultura norteamericana se sabe que hay algo más. Es que se respira en el aire que todo es sagrado, que es un poco como los hawaianos, los antiguos, vivían. Con esa sensación de que simplemente estar vivo ya es sagrado, y la vida alrededor ya es sagrado. Y un sentimiento, por lo tanto, de humildad, de alegría por estar vivo, de unidad con todo. A mí me encantó reconocer esto porque es lo que vivo hablando con los animales todos los días. Entonces, bondad, paciencia, paciencia sin la que no se puede acceder a esta sabiduría y sin la que no se puede integrar esta sabiduría hoy en día. Es imposible. Sin paciencia. Y bueno, me gustó. Ellos entienden que vivir aquí en la Tierra es que encarnar en un cuerpo humano es para recordar cómo ser dioses creadores. Sí. El camino del humano es, somos dioses, todos somos un dios que lo ha olvidado, y cuando encarnas en un cuerpo humano es para recordar cómo ser un dios creador. Que lo olvidado lo tenemos, ¿no? Pues sí. Yo tengo aquí, hemos sacado unas pequeñas, 07 principios de la filosofía juna. Antes de nada, cuéntame cómo son esos seres, los cajunas. ¿Seres normales son sacerdotes? ¿Qué significa ser cajuna? Eh, ser cajuna, yo he escuchado varias definiciones, pero una de ellas, la primera y con la que me gustó, me resonó más, son los que navegan en lo invisible. ¿Qué vienen a ser los chamanes? ¿Son chamanes? Son chamanes. Son, los hay sanadores, los hay videntes, los hay guardadores de registros, también. ¿Qué significa eso, guardadores de registros? Sí, guardadores de registros, los que conocen la historia de la Tierra y los que conocen la sabiduría de la Tierra. Me sale la diosa, aunque como está tan relacionado con otros tipos de filosofías que vienen a decir lo mismo al final, ¿no? Pero con la parte sagrada de la Tierra, ¿no? ¿Son respetados por la comunidad estos...? Por la comunidad hawaiana, muchísimo. Sí. Sí, no son fáciles. Yo no llegué a conocer a ninguno directamente. Si los tuve cerca y si me llegaron a mandar mensajes, sobre todo los últimos días, ¿no? De que me llegaran mensajes, tal. Yo tengo la sensación de que... Bueno, y el deseo de que tengo que volver. Esto solo ha sido como para tantearme, para ver si realmente mi interés es... Ya. Dime una cosa. ¿Utilizan plantas de poder como otros chamanes para entrar en contacto con eso invisible o que sepas? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. No les hace falta. Bueno, sí, no les hace falta, no las usan. Utilizan plantas para sanar. Pero para la base de la filosofía, lo que yo he entendido hasta ahora, es la respiración. A través de la respiración te dicen, cuidado con lo que exhalas, porque con el aliento que exhalas creas tu realidad. ¿Sí? Y ya con eso... Suficiente. La palabra también tiene mucho valor, ¿no? Para ellos. Lo que tú expresas a través de tus palabras, ¿no? Sí, la palabra su... como todo, pero su lenguaje es sagrado. Se dice que Hawái es como uno de los... de lo que queda, parte de lo que queda del antiguo continente perdido de Mu. ¿De Mu? O Lemuria. ¿Sí? Y curiosamente, Mu en hawaiano significa silencio. Y parece ser que en el antiguo continente de Musto, también me llevo allí, pues se comunicaban por telepatía, precisamente, telepatía entre todas las especies. Y solo se hablaba para transmitir según qué cosas. Muchas veces era a través del canto, para expresar cosas muy sagradas y a través del canto. La lengua... las lenguas de la que proviene la lengua jagoyana y las lenguas polinesias dicen que puede ser un lenguaje que se hablara en el antiguo continente de Mu o restos de lo que quedara en el antiguo continente de Mu. Y es muy... por lo tanto es muy sagrado y tiene... está muy cargado de contenido. Yo lo siento así. O sea, es un lenguaje que me ha tocado un montón. Déjame que diga los siete principios que hemos sacado. Y que lo llaman... el mundo es como tú piensas que es nuestra vida. Qué curioso. Cala... no existen límites. La separación es solo una ilusión. Maquia... la energía fluye hacia donde tu atención va. Managua... la persistencia. Aloha... significa amor. Mana... todo poder viene de nuestro interior. Pono... flexibilidad. Qué curioso, ¿no? Y el Hoponopono, que surge allí, es un poco una manera de dar gracias constantemente por lo que tienes. Y cuanto más gracias das, más estás generando una especie de egregor que te trae cosas buenas, ¿no? Bueno, son varios significados al mismo tiempo. Como todo allí. Pero todo girando sobre lo mismo, ¿no? La idea de unidad, de armonía. Una palabra muy importante allí es locai. O locaji, o locai. ¿Qué significa? Significa armonía. Armonía o armonía en la unidad. Algo así, ¿no? ¿Y la gente te lo dice por la calle? Locai. La parte americana, pues lo mismo no. Aunque sí hay bastante conocimiento. Pero es un conocimiento un poco turístico, a lo mejor, aunque vivan allí, ¿no? Pero los que lo viven, lo viven. Realmente se vive allí. Y está en el ambiente. Se contagia. Es que si se contagia es en la tierra. Ya. ¿Tuviste contacto con gente que practicara el Hoponopono? Que sonaba extraño cuando llegó aquí. Sí, sí, sí. Por supuesto. Allí, el Hoponopono, entre otras muchas cosas. Hay otras muchas cosas. El Hoponopono es lo que más se ha universalizado por ahora, yo creo. De la filosofía de los antiguos hawaianos. Pero hay más cosas. Hay un masaje que se llama Lomi Lomi. Lomi Lomi. Lomi Lomi. Que dentro de que ahora mismo te lo puedes encontrar un poco más turístico, pero bien hecho por un maestro de Lomi Lomi, es un masaje en el que van tocando el cuerpo y van despertando memorias y van colocando tus diferentes cuerpos, no solo cuerpo físico, e incluso se canaliza, tengo entendido, porque yo no llegué a darme ninguno, pero se canaliza información. Eso cuando es alguien que realmente está versado en Lomi Lomi. Y es curioso, ¿quieres decir algo más? Te iba a preguntar, es curioso que en medio de toda la globalización, Haguay, como tú has dicho, yo imaginaba que tenía que ser algo como una ciudad de Estados Unidos súper desarrollada del continente, me refiero, como la tradición está resurgiendo en todos los lugares, tratando de hacerse viva para que no se pierda, ¿no? Como si la tierra estuviera gritándonos, igual que hacen quizá las ballenas, ¿no? Bueno, es que parte de lo que dicen allí, parte de lo que dicen también las ballenas, es que ya toca decir ciertas cosas, que hasta ahora se han mantenido protegidas, de alguna manera, y ya toca decirlas. Lo que no quiere decir que solo con oírlas vayas realmente a entrar ahí. Siento, y fíjate, esto coincido con algo de lo que ha dicho el invitado anterior, desde otro lado también llega el mismo mensaje, que la llave para abrirte a toda esta sabiduría es la compasión. ¿La compasión? La compasión. Todo lo... ir avanzando, ir conociendo cada vez más de toda esta sabiduría, y te implica ir creciendo en compasión. Qué curioso. Dice que aloha significa amor, y el lenguaje hawaiano aloha significa mucho más que hola, hasta luego, o amor, tiene un significado más profundo, que dice la alegría de compartir energía vital en el presente. Qué curioso, ¿no? Como el namaste de los orientales, de los hindúes, que dicen que tu alma y mi alma son una misma alma, ¿no? Compartir que estamos siendo... estamos estando vivos en este momento, en este presente. Y que somos todos parte de lo mismo, de este milagro de la vida, que es sagrada. ¿Qué has aprendido de este viaje? Uf, todavía estoy aquí y tal, pero he aprendido... bueno, quiero pensar que vuelvo más compasiva. Sí. Sí, sí, sí. Y... más humilde, y más amorosa, también. Siento más... Tuve una experiencia preciosa con el espíritu del océano, Moana. ¿Lo llaman Moana? Moana. Está para ellos también muy vivos. Una leyenda que dice que el primero en llegar fue el espíritu de... desde las pléyades, fue el espíritu del océano, en su canoa, con el clan del agua. Donde venían las ballenas, que son las guardianas de los registros. Y... Pues... Hombre, también el océano es un elemental. Es un elemento. Y tuve una experiencia preciosa de comunicación y de juego con el océano, como de reconocimiento. Estuvimos ahí, venían las olas, estuvimos jugando, me traía regalos. Hay que tener mucho cuidado con Hawái. No te puedes llevar nada que coja sin más. Sobre todo nada de lava, de los volcanes de Hawái. Todo el mundo, vamos, ya es sabido a un nivel bastante amplio, que si te llevas lava de los volcanes de Hawái, no van a parar de pasarte... Cosas raras. ...desgracias. Hasta que la mandes de vuelta. Y de hecho, en correos en Be Highland, que es donde la gente se lleva tal, una de las principales tareas que tienen es cada poco tiempo llevar la lava a su sitio, que van recibiendo de diferentes... Todo esto por la diosa Pelé, la diosa de los volcanes, que es la marinera. Bueno, termina la experiencia que nos vamos. Esa experiencia que tenías con el espíritu de... Ah, sí. Precisamente, luego es cuando me llegó la información de que ellos dicen que, mira, vigila lo que exhalas, porque con tu aliento es con lo que creas tu realidad. Pues tuve la sensación que el espíritu del océano me decía que inspirara lo que fuera, sin preocuparme, sin miedo. Inspira, recoge y exhala amor. Y estuve, me llevó a ese estado, ¿no?, en el que sientes que estás exhalando realmente, como sientes el amor exhalando. Y me pasé un día entero en ese estado sintiendo, y con una conciencia, mucha presencia, y sintiendo que lo que exhalaba era amor. Me llevó, pues eso, es la certeza de que cuando estás conectado desde esa parte de ti, de esta esencia tuya, puedes inhalar cualquier cosa, cualquier miseria, cualquier tal, y transmutar y exhalar en amor. Algo que tiene mucho que ver con lo que me dijo la ballena la primera vez que habló conmigo. Que así, su frase fue, yo le estaba intentando avisar de que no se acercara a los barcos balleneros, que la iba a matar. Digo, yo ahora que hablo con las ballenas voy a aprovechar, le digo. Y ella me dijo, eso no me importa. Dice, eso no es realmente importante. Lo único importante es el amor. Déjalo ahí, qué bonito. Ya que ha dicho que habla con las ballenas, es ella. Forma de contacto contigo, Moreví. Entre especies, ¿se llama el blog que tiene? Bueno, la página web es Entre especies, que estamos a ver si la cambiamos, está un poquito top, pero ahí ya se puede contactar. El blog es Crea Vida, la dirección es Crea Vida Blog, blogspot.com, y bueno, por Facebook, Marivis Simona. Gracias por regresar el programa. A ti. Buenos viajes y buenas comunicaciones. Muchas gracias. Te sigo viendo con compasión y con cariño. Así sea. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a espacio en blanco, arroba rtv.es Hola, soy Carca, desde Nido del Tigre, Tiger's Nest, en Bhutan. Saludos para los oyentes del espacio en blanco. Muchos de vosotros nos pedís que os informemos de algunas, o de algunos de vuestros invitados favoritos. Este es el caso de hoy. Ana María Vázquez Hoy, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, trabajando. Te iba a presentar diciendo que eres historiadora, profesora de la UNED, ¿no? Sí. Y eres una de las historiadoras más heterodoxas que he conocido porque pones a parir toda la historia. Quizá porque haya que hacerlo. Claro, mi próximo curso se llama Desaprender la Historia Antigua, Miguel. Casi nada, te quedas tan tranquila. Claro. Vale, déjame que diga, para los oyentes que estéis interesados en seguir a este personaje, a este monstruo de la historia, el próximo lunes se hacen las charlas del Grupo Epta, ¿verdad? Sí. Hablaré también sobre la magia en Egipto, casi todo al revés también. ¿Sí? Sí. Ya me gustaría a mí. Tengo muchas pautas nuevas, claro, para entenderlo. Ya me gustaría a mí ir a Egipto contigo para que nos enseñaras esos lugares donde hay más magia todavía, ¿no? Pues nada, ya sabes que lo yo encantada. Poder entrar en las pirámides y a ver si conseguimos entrar en trance, Miguel. Vale. ¿Qué vas a hacer en Palma de Mallorca, Ana María, en esos días? Pues mira, en Palma de Mallorca tengo el curso de Mentiras o Verdades de la Historia, donde vuelvo a cuestionar muchas de las cosas que se estudian y se repiten hace mucho tiempo y se puede emitir, se emite por streaming. Ya. Entonces, se puede seguir en directo o te lo puedes bajar luego a la semana siguiente. ¿Días? Días 27 y 28 y es para alumnos de la universidad y también para aficionados, es decir, a cualquiera que le guste la historia puede matricularse en los cursos. Vale, dime en qué lugar va a ser esto. Pues mira, en el Centro Asociado de la UNED de las Islas Baleares. Sí, de las Islas Baleares. ¿Y los créditos sirven? Eso de créditos es nuevo para mí también, pero si yo voy... Sí, los créditos son porque ahora en la universidad tienen créditos de libre configuración, de forma que les obligan a hacer cursos para obtener estos créditos, los alumnos. O sea, yo voy a tu curso, además de divertirme, me sirve para avanzar en mi asignatura, ¿no? Efectivamente. Qué bonito es eso. ¿Forma de contacto hay... no sé, hay algún... ¿Forma de contacto? Simplemente mirarlo en UNED, en las Islas Baleares o Palma de Mallorca y lo encuentran perfectamente en link. Y luego deciros que voy a hablar 10 horas seguidas, con lo cual tendré que llevar pastillas para la garganta. El primero es una conferencia de dos horas sobre Babilonia inmortal, cuna de la magia y los conocimientos, una eterna cultura de barro. La segunda es la maldición de los faraones. Egipto, una dura cultura de arena y agua. Y eso es el viernes. Y luego el sábado hablaré de Grecia, cuna de la democracia, una frágil cultura de mármol. Y terminaré con Roma no tan eterna, una perdurable cultura de hierro. Si queréis disfrutar de la historia de otra forma, 27 y 28 de febrero, los créditos os sirven, atentos los universitarios. Y abierto a toda la gente interesada en la historia. Ana María, gracias. Ponte buena enseguida, más de lo que estás todavía, y te veo prontito, ¿vale? Muchas gracias. Un abrazo. Fuerte. Igual te veo en el Grupo Epta este lunes. Fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta prontito. Entre este mundo y el otro, solo hay un espacio en blanco. Ven con nosotros a descubrirlo. En las madrugadas del sábado al domingo, a partir de las dos, la una en Canarias. Espacio en Blanco. En Radio Racional. Con Miguel Blanco. Buenas noches a todos los oyentes de Espacio en Blanco. Somos Bárbara y Mónica, residentes en Reino Unido. Así suena Bamburi, una ciudad al norte de Oxford, un sábado por la noche, desde donde os escuchamos. Gracias a vosotros nos sentimos más cerca de casa. Un abrazo a todos los que hacéis posible Espacio en Blanco. En estos días en los que se celebra ese invento de la fecha de los enamorados y carnavales, hay un libro que acaba de salir que nos trata de llevar a 50 lugares mágicos para enamorados en España. Y hay en casi todas las comunidades de Madrid, perdón, de España. Vamos en principio a Madrid, hay un primer invitado que nos espera, Juan Miguel Marsella, investigador. Buenas noches, Juan Miguel. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estoy. Un placer volver a estar en tu programa. Un placer para nosotros también que estés. ¿Estás enamorado? Pues la verdad es que sí, sí estoy enamorado. Sí, vale. Siempre hay que estar enamorado, aunque sea de la vida, ¿no? Pues sí, aunque sea de la vida y, por supuesto, de mi pareja de Marta. Estoy enamorado, por eso estoy con ella. Es que bonito. 50 lugares mágicos para enamorados en España. Un libro coral en el que habéis participado un montón de investigadores y a ti te ha tocado hacer Madrid. ¿Qué lugares hay en Madrid para enamorarse o que tengan que ver con el amor? Tengo aquí escrito La Fuente del Berro, cerquita de mi barrio. ¿Qué pasa en La Fuente del Berro? Bueno, pues parece ser que La Fuente del Berro, fíjate, si lo tenemos cerquita del barrio... Al lado de ventas. Efectivamente. Para dar más datos a los madrileños o a la gente que lo escucha de fuera de Madrid. Bueno, pues sus aguas tenían una serie de virtudes que consideraban, pues desde hace muchos años y hasta yo, en mi propia infancia, me lo han comentado muchas veces pues mi abuelo y demás, no de esa manera, pero estas propiedades eran, aparte de beneficiosas para el cuerpo, eran beneficiosas para otros lugares, eran aguas afrodisíacas. Estuvo durante muchísimo tiempo, las fuentes de La Fuente del Berro, valga la redundancia, protegidas por la propia Guardia Real. ¿Qué me dices? Sí, sí, sí. Hay anuncios en publicaciones desde el año 1798 de las propiedades y de los beneficios que tenían las aguas de La Fuente del Berro y se vendían entonces en la Plaza Mayor. ¿Y todavía sigue funcionando La Fuente? Yo estaba hace tiempo, no recuerdo si salía agua, la tienen cortada, igual la tienen cortada ya, ¿no? Hay algunas fuentes, pero hombre, yo supongo que ya están totalmente canalizadas por parte del canal de Isabel II. Parece ser que, como sabes, todo lo que era la M30 y demás, pues estaba el arroyo Abroñigal. El arroyo, sí. Bueno, este arroyo distribuía agua en muchas partes de Madrid, pero la veta que salía de La Fuente del Berro correspondía a un manantial natural. Y estas son las aguas que realmente eran beneficiosas. Y, bueno, toda la vida se ha escuchado que iban desde los pueblos cercanos, que ahora son barrios, ¿no?, como Bicalbaro, la zona de Canillas, Barajas y demás, que iban a recoger el agua. Se colaban y, bueno, iban, vamos a decir entre comillas, porque el agua era de todos y es de todos, a robar el agua. De ahí que pusiera en las épocas de Carlos III una serie de garitas de protección de estas fuentes. Juan Miguel, ¿y solamente era tomarla y hacía efecto afrodisiaco? ¿No hacía falta...? Pues, bueno, según cuentan, parece ser que sí. La prueba de ello es que hasta hubo negocio con estas aguas. ¡Qué curioso! Uno de los primeros lugares para enamorados aquí en Madrid, concretamente, trataremos, si no voy, de hacer un recorrido más por otros lugares para daros pistas. Pues, Fuente del Berro, Parque de la Fuente del Berro, muy cerca del Pirulí, cerca de la M30, cerca de Ventas, para daros más datos. Nos vamos al Retiro, el Jardín del Buen Retiro. ¿Qué pasa? ¿Ya hay un duende que se aparece? Bueno, eso dicen, ¿no? Ya en épocas de Felipe V parece ser que cuando el monarca se visitaba, o sea, cuando el monarca paseaba por este espléndido parque del centro de Madrid, pues, como prueba de magia, una serie de flores que no correspondían a la zona ni al entorno, ni siquiera al país, pues empezaron a florecer de una forma súbita, y eso cuenta la leyenda, según iban apareciendo. Pero no solamente a Felipe V, hay leyendas que cuentan que han llegado a ver los jardineros, los cuidadores y vigilantes, pues a un ser pequeño, bajito, con un rostro totalmente como medio deforme, que iba como escondiéndose por los matorrales. Y parejas que dicen que, como por arte de magia, cuando están en bancos, en solitario y demás, pues que les aparecía una rosa y una flor en el propio banco. Bueno, ahí está la leyenda de este ser elemental, ¿no?, que supuestamente paseaba por el retiro, y además tenemos en una de las zonas del retiro, aunque creo que lo han destrozado, en la zona donde está uno de los búnker, a la parte izquierda del lago, pues tenías una representación de este duende en su memoria. Atentos, parejas de enamorados, ahora no creo que vaya mucho con el frío que hace en Madrid, pero atentos, en la primavera, con ese duende. ¿Se aparece en alguna zona concreta? Bueno, dicen que en cualquier zona del parque podría aparecerse, pero desde luego en los jardines de Cecilio Rodríguez es una de las zonas más propensas para que este duende se aparezca. Vale, más lugares para enamorados de esos 50 lugares mágicos en Madrid, el Paseo de las Estatuas. ¿Dónde está? El Paseo de las Estatuas está en lo que se denomina el Paseo de la Argentina. Estaría aproximadamente a la altura de una de las puertas de Alfonso XII, para que los oyentes sepan exactamente dónde está. Si vamos por el Paseo del Lago, el que está justamente enfrente del monumento a Alfonso XIII, pues como al final del lago, a mano derecha, ves que hay un paseo que da una de las salidas, como te digo, hacia Alfonso XII, y ahí están erigidas un montón de estatuas relacionadas, que son de la época de Fernando VI, y, bueno, tienen una leyenda bastante curiosa. Parece ser que la reina tuvo un sueño premonitorio de que estas estatuas, en un primer momento, iban a ser erigidas en la parte superior del palacio, pero en su sueño veía cómo estas estatuas se caían y mataban a toda la gente que salía en ese momento del palacio, incluido a su marido. Entonces ella se levantó sobresaltada, avisó a Fernando VI esto, y este pues ya dudó mucho en erigir estas estatuas en las cornisas del palacio, y estas estatuas están erigidas en distintas partes de Madrid. Una de ellas es el Paseo de la Argentina en el Retiro, tienes también la Plaza de Oriente, y en otras provincias de España, como puede ser también en Burgos, y me parece que hay alguna otra en Valladolid. Es decir, las diseminaron, nunca dejaron que estuvieran en ese paseo, ¿no? Efectivamente, quisieron que las erigieran encima del palacio, y las fueron diseminando por distintas zonas de España, incluidas pues esta, la máxima colección que está en la Plaza de Oriente y en el Paseo de la Argentina. Y vamos quizá al último lugar que vamos a visitar en esta noche, casi de enamorados, aquí en Madrid, la Iglesia de San José, estoy prometiendo hacer un recorrido por otros sitios para que sepáis, bueno, no hace falta los lugares para enamorarse, pero donde te ayuda un poco más Cupido y los elementales y los elementos misteriosos. ¿Qué pasaba, o qué pasa en esta Iglesia de San José? ¿Dónde está situada en Madrid? Pues está exactamente en la calle de Alcalá número 42, estaríamos hablando del metro Sevilla. Alcalá 42. Efectivamente. Tenemos que ver que esto es una leyenda que es aproximadamente de mediados del siglo XIX, y es una leyenda de unos jóvenes, de un joven cónsul inglés, que están en una fiesta de carnavales, fíjate, justamente en fechas a las que estamos ahora, este joven, pues de repente vio cómo aparecía una dama que iba de blanco, con la piel totalmente lívida y muy guapa, con pelo moreno liso, y bueno, pues se enamoró de ella, comenzaron a hablar, comenzaron a bailar, a tomarse algo, y en el momento que iban a despedirse, pues este, como un buen caballero inglés, pues la dijo que la acompañaba hasta la puerta de su domicilio. Fueron andando, más o menos estaba situada la fiesta donde actualmente está el Palacio de la Ópera, fueron andando hasta esta iglesia de San José, cuando esta joven dijo que ya no le podría volver a ver más. Él, pensando que le habían dado calabazas, pues bueno, no se quedó con esta cosa por el interior, de que bueno, esta chica que no quiere saber nada de mí, porque será el día siguiente, se presentó a primera hora de la mañana en las puertas de la iglesia de San José, para saber si era alguna sobrina del cura, o era alguna persona que trabajase dentro de la iglesia, o demás. La sorpresa se llevó que cuando entró a la iglesia, y se encontró que había un funeral. Acercándose hacia la parte del altar, se encontró de cuerpo presente a la bella Elena, que había conocido justo la noche anterior. Historias de enamorados en lugares mágicos. ¿Y qué pasó al final? Supongo que se llevaría un susto, ¿no? Bueno, el más susto se llevó cuando, según cuenta la leyenda, le preguntó a una de las amigas que él supuestamente había visto entrar al baile, y le preguntó que qué había ocurrido, y le dijo que su amiga, Elena, pues que había fallecido justamente a las 8 de la tarde del día anterior. La sorpresa fue mayúscula porque fue justo cuando se conocieron. 50 lugares mágicos para enamorarse en España, lugares donde suceden o hay leyendas o duendes, o donde el misterio te puede tocar. Juan Miguel, muchas gracias. No sé si quieres una forma de contacto para que te sigan contando leyendas o puedas ir descubriendo lugares. Pues se pueden poner en contacto conmigo en jmarsellac.com jmarsellac.com Fuerte abrazo, Juan Miguel. Un fuerte abrazo, Miguel, y muchísimas gracias. Tenemos muchas aventuras que vivir todavía. Fuerte abrazo. Gracias, hasta luego. Y después de enseñaros esos lugares mágicos aquí en la Comunidad de Madrid, nos vamos. Teníamos un concurso, estos han sido los cinco ganadores. María Dolores Cañas, de Santa Cruz de Tenerife, Cecilia Gutiérrez, del Facebook, Juan Manuel Berganciano, nos mandó un email, Carmela Baños, de Valencia, y Aitor Sospecha, de Murcia, mandarnos vuestra dirección para enviarnos ese regalo que teníamos. La gracia a todos los que habéis venido a vernos y los que nos habéis seguido durante estas dos horas. Volvemos en siete días aquí a Radio Nacional. Feliz día del enamorado que termina, que dure todo un año, aloja y seguir en esta sintonía. Nos vemos, el misterio continúa en el Espacio en Blanco y en las redes sociales. Cuidaros. El Espacio en Blanco se cierra por hoy. Gracias a todos por acompañarnos. En siete días, más misterios, aquí, en Radio Nacional. Para todos, feliz semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!